Alias Político Mayor y El Aspacho eran dos de los más buscados en Urabá. Ahora deberán responder por los delitos de extorsión, homicidios y la coordinación de rutes del narcotráfico. Queremos invitar también a la comunidad para que siga dando la información que da con la ubicación de estos bandidos. Así hemos logrado ubicar y llegar con las unidades de policía y de ejército nacional a los lugares donde se encuentran estos sujetos. Sigue el trabajo para la captura de los máximos cabecillas. Se viene ofreciendo más de 5 mil millones de pesos por alias Chiquito Malo, alias Gonzalito y alias Ciopas. Los que den la información por la ubicación de estos cabecillas se harán a este dinero. Los capturados también deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.